Desde Tumbes a Tatana, desde Pucallpa a la gloria, los negros de la victoria se van, porque Dios, porque Dios los llama. La gente de Alianza Lima se va, se va, para jugar en la gloria por Navidad, salieron de la victoria para triunfar. Y sobre el cielo de Lima, llegaron hasta la cima, y sobre el cielo de Lima se quedarán. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán. No volverán, ya se van con su alegría, se van, se van, en el día de María se van, se van. El cielo que los recibe es blanqueazul. Jugando estén en el cielo, con los angelitos negros, San Martín grita con ellos, viva el Perú. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Alianza y su gente nueva se van, se van, se van, a jugar con Villanueva se van, se van. Se van junto con Caico y con Calderón. Y al vernos llorar por ellos, pidieron permiso al cielo, y con los negritos nuevos regresarán. Y volverán, y volverán, y volverán, y volverán. Alianza Lima, tu gente morena, te da con su pena, el último adiós. Alianza Lima, tu gente morena, te da con su pena, el último adiós. Frente al mar de Ventanilla, se derrumbó una esperanza. En el mar de Grau, descansan los hijos de la victoria. Pero ellos, desde la gloria, gritarán, ¡Arriba! ¡Arriba, alianza! ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias por ver el video.